No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa del día de hoy descubre a tremendo lobote vestido de oveja, le pregunta acerca de la austeridad republicana que ha estado afectando al país según pregunta esta periodista, porque hay menos presupuesto, hay menos recurso, hay escasez de medicamentos, etcétera, pero el presidente la pone en su lugar y le responde de la siguiente manera. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. Y la segunda es, ante la disminución de los presupuestos para los estados, algunos gobiernos estatales van a aumentar impuestos o crear nuevos impuestos y esto pues a la larga afecta a los ciudadanos. ¿Cómo lo ve? Gracias. No es cierto de que tengan menos recursos los gobiernos estatales, eso es lo que algunos están diciendo. Se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales. No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto, nosotros no podemos reducir el presupuesto porque el presupuesto se entrega, se distribuye de conformidad con la ley de coordinación fiscal. Si fuese cierto, estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias. Sí, pero no es cierto. O sea, si aumentan los impuestos en los estados es una decisión de los gobiernos locales, no tiene nada que ver con nosotros. No es porque no tengan sus participaciones federales, las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos. Es que se dicen muchas mentiras. Algunas elaboradas y difundidas por los que cometen abusos y otras inventadas por nuestros adversarios. Y por los medios conservadores. Y por los medios conservadores. Pero no es cierto eso. Y no te contesto a ti, le contesto a varios porque lo que tú estás planteando, de buena fe, se está repitiendo. Lo he estado constatando en dos, tres, cuatro veces de estados que están subiendo impuestos o que están cobrando por predial o por cualquier impuesto local, esgrimiendo de que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo el presupuesto que les correspondía por ley. Y no es cierto. Hay un problema estructural, un problema de fondo, ayer lo tratamos, muchos estados están endeudados, los quebraron. Tampoco toda la culpa es de los que están ahora gobernando. Hay gobernadores que recibieron los estados quebrados. Se me viene ahorita la cabeza Nayarit, por poner un ejemplo, Chihuahua. O sea, pero hay varios, así. ¿No se les puede dar alguna ayuda esta por parte del gobierno federal? Se les estamos ayudando en la medida de lo posible, pero nosotros tenemos compromisos también. Y lo que les estamos recomendando es que apliquen una política de austeridad republicana, porque en algunos casos hay problemas económicos, financieros y siguen con gastos extravagantes, siguen viajando y siguen usando el helicóptero y el avión y rodeados ahí de alcahuetes y de lambiscones. O sea, siguen habiendo gastos superfluos. Por ejemplo, siguen comprando publicidad bastante, o sea, que hay forma de ahorrar. Y lo mismo, esa es la práctica de antes. ¿Qué hacían antes los gobiernos neoliberales? ¿Deuda? ¿Qué no endeudaron? ¿Cuándo recibió más el país por la venta de petróleo al extranjero? En toda la historia, muchísimo dinero, llegó a costar el barril de petróleo 100 dólares y resulta que aumentó la deuda. Entonces… Serían estructurar sus deudas, serían la austeridad. ¿Austeridad? Usted está diciendo que hay estados que están quebrados. Sí. ¿Eso afectaría también los servicios a la gente? No sé. No, 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 no. Alcanza para pagarle a los trabajadores. Siempre y cuando se terminen los gastos superfluos. ¿Qué tienen que tener asesores? Que tienen que tener consultorías, pago en medios, avión particular, helicóptero. Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial, porque el avión presidencial fue un fraude hasta la compra, porque es un avión que sólo puede volar en distancias largas de cinco horas, o sea, no es para usarlo en México. ¿Y qué hacían? Pues lo levantaban y lo bajaban en Toluca. No tan así, pues, pero sí, en estados muy cercanos. Entonces, imagínense, y un avión así, de superlujo. Entonces, sí hay formas. Pues amigos, así respondió el presidente, así puso en su lugar a esta mujer. Es obvio que no tiene nada que ver, pues, el gobierno federal con los gobiernos estatales, que estos sí pueden incrementar sus impuestos, pero no deberían. Lo mismo lo responde el presidente. Estos estados reciben sus presupuestos en tiempo y forma, y en algunas ocasiones hasta anticipadamente. Entonces, ¿qué harán con el presupuesto los gobernadores? ¿Qué están haciendo los superdelegados? Esas son muy buenas preguntas. Dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales, y recuerden que más noticias y tops, aquí en NotiTops, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!